Hola Estamos buscando Estamos conectando con El profesor Meriseño Para Hacer nuestro Instagram Live Y comenzar a hablar Sobre su próximo espectáculo Se llama Show de Stand Up De pie Y nos quedamos Igualitos Estamos buscando un profesor en línea Si alguien lo conoce Lo podemos invitar Y estamos haciendo los primeros ajustes Para un despegue en pocos minutos O segundos Y comenzar A conversar Sobre esta forma De entender el mundo En la pandemia Que nos ha obligado A vivir Otra realidad Me llamo Omar Lugo Soy director Del portal de noticias El Estímulo Transmitiendo desde Caracas Y ya tenemos El profesor Briseño Por aquí Volvemos Buenas tardes Buenas noches Buenos días En cualquier lugar del mundo Donde se encuentra Esta hora Siguiendo Esta transmisión Y a cualquier hora En la que entren A través de la cuenta De Instagram De arroba El estímulo Para ver Lo que va a quedar Grabado Después De esta grata Conversación Que sostendremos Uno de los humoristas Más serios De Venezuela El profesor Briseño Buenas tardes Profesor Que maravilla De descripción No sé si es Un halago O no lo es Para un comediante Pero en este momento Bastante serio De ser humorista Bueno Porque el humor Es una cosa Bien seria Creo que es mejor Que me pongan Los auditivos Así es Así es El humor Digo que es una cosa Muy seria Y creo que Es un lugar común Ya Y no es una Frase Nueva En estos tiempos Pero Viendo tanta adversidad En el mundo No solamente en Venezuela Sino en todos los países Donde está tanta gente querida Y Países que inclusive Fueron sueños Sueños de consumo Para gente Que quería mudarse ¿Cómo mantener El humor El Optimismo O la Racionalidad Digamos En medio de tanta cosa Que estamos viviendo Imagino Que es Simplemente Una gran Tonta pregunta Para muchas personas Hoy día Pero Es una buena manera De comenzar este chat Bueno Algunos siempre se debaten Si esto es una cualidad Del venezolano O si es un defecto Del venezolano El Usar el humor Como medio De De relacionarse Con la realidad O sea Si nos hace evadirnos Y posponer Las soluciones O si es algo Que nos ayuda A sobrellevar El hecho De que Por momentos No logramos No logramos Las soluciones Yo creo Que el humor Tiene la función De recordarnos Nuestra Fragilidad Yo creo que Esa es Yo no lo hago Con la intención De que eso sea Lo que deba hacer Sino que ese es El resultado natural Del humor Es una forma De mirar Angularmente La vida También es una forma De descubrir la vida Hoy en día Y las encuestas Que son muy interesantes Respecto de Estados Unidos Una importante Cantidad de personas Que a veces Ha sido hasta La mayoría De las personas Han decidido Recibir sus noticias A partir de los programas De humor Y noticias Como lo fue En su momento El reporte semanal Porque tienden A creerle más Al humorista Que va a tener Que ceñirse A la verdad Porque detrás La verdad Es que está el chiste Que a los noticieros Que bueno Ya estamos muy claros En Estados Unidos Entre Fox Y CNN En CNN Hay una polarización Tal Que la gente dice ¿De dónde voy a sacar Las noticias? Bueno Mejor escucho A los comediantes Que están trabajando Con la noticia Yo particularmente Lo que trato siempre Es de que haya Esa mirada A un aspecto De la realidad Que solamente Con el humor Somos capaces De tragarnos Hay cosas Que solamente Se lo puede decir A la gente Con humor Porque si no No te van a escuchar Y quizás Eso es parte De lo que va a ser Este show Del sábado 27 Es mirar la pandemia Desde el humor Y poder Decir algunas cosas Que todos hemos pensado Pero que quizás No queremos decir Voz alta Así es Para los que se están Incorporando ahora mismo A este chat Me llamo Omar Lugo Soy director Del portal de noticias Hacer estímulo Estamos transmitiendo Estamos transmitiendo Desde Caracas Venezuela Desde las 4 de la tarde Ustedes En cualquier lugar Del mundo Donde se encuentren Podrán apreciar Una conversación Con el profesor Briseño Para abordar Su nueva propuesta Artística Que estrena Este sábado 27 En el universo Del ciberespacio Es decir Ya no en un lugar físico Como solía ocurrir En el mundo antiguo Y va a hablar Un poco De qué Esta propuesta Digamos Entre ellos Entre estos temas Se podría encontrar De las relaciones Interpersonales Aparentemente Es una de las cosas Que más Se ha puesto a prueba Durante este confinamiento Entre parejas Familias Amigos Convivientes Malvivientes Y todo lo agregado Que tocó En estos momentos Mira tú le agregas A una pareja El trabajar Desde casa Le agregas La escuela En casa Si ya tienen Y tú Solamente Quizás Las parejas Venezolanas Que vivieron El paro Petrolero El 2002 Pueden tener La fortaleza Para aguantar Todas las presiones Que eso ocurre Porque fíjate Que es un momento De grandes ironías Es el momento Que todo el mundo Tiene las manos limpias Pero no le puedes Dar la mano a nadie Todo el mundo Tiene tiempo libre Pero no puedes Ir a visitarlo Las autopistas Están divinas Para salir a manejar Pero no Bueno En nuestro caso A veces ni hay gasolina O no puedes salir Precisamente La naturaleza limpia Con menos basura Y uno Y uno tiene que usar Tapabocas El aire está más limpio Y tiene que usar Tapabocas Entonces A ver Yo voy a lanzar Esto directamente Porque yo sé Que hay mucha gente Que le da Cuantas veces Yo creo que Aquí la verdad Muy cruda Que hay Es Que El mundo Cambió El mundo Va a ser mucho Más difícil Punto Punto Y creo que Lo más triste O donde yo puedo Encontrar la comedia Es todas las maneras Que han encontrado Líderes políticos Creadores de teorías De conspiración Etcétera Para adorarnos La píldora O para aprovechar La píldora Es decir El liderazgo político En vez de decirle A la gente Clara y raspadamente Como si lo hicieron En Nueva Zelanda Como si lo hicieron En Mongolia En países donde Erradicaron el asunto Miró a la gente A la cara Y le dijo Hermanos En la mayoría De los países No En la mayoría De los países Fue Bueno Esto es una gripe Que de repente Pasa en julio Esto Para abril Estamos rumbeando Hermanos No se preocupen Estamos tomando Hubo muy poca Muy poco liderazgo De verdad Liderazgo real De mirar Y además Estamos viviendo En el mundo Los extremos Es decir O era salvar a la gente O salvar la economía Como si la economía Y la gente No estuviera Ni relacionada Y no hubiera No hubiera Una zona intermedia Porque estamos viviendo El mundo de la polarización Lo que pasa es que El venezolano Que ya vive la polarización Desde hace 20 años Y quizás más Le es más natural Ese universo Pero estamos en un mundo Tan loco Donde O estás con la tecnología Y eres Pro vacuna Es una persona Que quiere dejar Sin trabajo Todo el mundo O estás en contra De ella Y tienes que saber Que detrás de ella Está el deep state Y hay que desmontar El deep state Y la Y la El nuevo orden mundial Y los reptiles Y dices Oye De verdad Hermano Mira Hay unos científicos Tratando de hacer Lo mejor que pueden Con la herramienta Que ellos tienen Que se llama El método científico Que es imperfecta Pero es mucho más perfecta Que una Una influencer en youtube Diciéndote que Bill Gates Se cayó la transmisión De profesor Briceño Esa es una de las cosas De trabajar en Venezuela Por cierto En Venezuela Hay gente que dice Que está La caja de Pandora Abierta Con todos los males O Jumanji Donde suele pasar Cualquier cosa En el momento Menos esperado No te preocupes Yo te lo retomo Yo te lo retomo Yo te lo retomo Hay una cantidad Estás acostumbrado Haciendo un trabajo enorme Tratando de hacer algo Con la herramienta Más 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 sencilla Que tenemos Que es el método científico Y con el internet Que tenemos Con el internet Que tenemos Estamos tratando De hacer todo Para que usted Me venga a llenar El internet De Bill Gates De que son las torres 5G De que esto es para que Como decía Miguel Bosé Que nos quieren inocular Con una vacuna Que trae Un polvo inteligente De Bill Gates Bueno hermano Si es inteligente Si es de cajón Que va a ser Un polvo inteligente No te va a dar Un polvo bruto Ese hombre sabe Lo que hace Entonces en ese mundo Estamos Y nadie Y muy pocas personas Le hablaron directamente A los otros líderes Ok todo te cambió Todo te cambió Los terremotos Son más honestos O sea el terremoto Viene y tumba edificios Entonces El gobernante No tiene mayor cosa Que decir Bueno ocurrió El terremoto Y ahora vamos a Echarle pichón A reconstruir Pero con esto Todo el mundo jugaba Con las expectativas De Y si pierdo popularidad Porque sobre reacciono Y si pierdo popularidad Porque soy yo El que da parte De los muertos Entonces tienes a Bolsonaro Diciendo que va Quitando los datos De la pantalla Diciendo que ya no está La página web Como aplicándote La de pared De sufrir Mira Ponemos un manto sagrado Sobre el computador Y nada por aquí Nada por ahí Ya no hay coronavirus Oye de verdad Tú no me puedes pedir Que no hagas comedia Con todo esto Oye Profesor Briceño Y De verdad ¿De verdad ¿Crees que en Venezuela Nos va a entender? Que esa relación Que esa relación hay Aquí jugaron Estás libre ¿Estás libre del COVID-19 Y puedes volver a salir A trabajar 5 días? Yo dije Maravilloso Bueno La pegaron De verdad Entonces luego De repente dijeron No vamos a 7x7 Y yo Ya va Pero 7x7 no tiene nada Que ver con ningún método Y me puse a buscarlo Dije Ah hay un nuevo método 49 Debe ser que sí Debe ser el método palestino Que se equivocaron de parte Y dijeron No No tenemos que decir palestinos No Y luego Y luego pasamos a 0x0 Entonces tú dices Lo que tú estás tratando Es decir ¿Cómo se maneja un virus Cuando no hay confianza En el liderazgo? Y ese es el gran drama Que han vivido La mayoría de los países Es decir Un tipo que sale en California Con una mascarilla Que dice El COVID-19 Es un engaño Ajá Pero quítate la mascarilla Pues No Lo que en realidad Te está diciendo es Ya yo no creo en nadie Y esa es la verdadera crisis Ese es el verdadero mundo Que nosotros construimos Y es el reto Que tenemos ahorita Hay una cosa importante En este nuevo mundo Que también están apareciendo Las añoranzas Al mundo antiguo Al mundo anterior Es decir El mundo post-COVID O post-nuevo coronavirus Me llama la atención Este espectáculo Que va a estrenar El próximo sábado 27 Y por eso estamos aquí Y esta es la verdadera razón De esta conversación No solamente porque Nos llegamos justamente muy bien A las 3 de la tarde De Venezuela Perdón De Colombia y Perú Y a las 5 de Argentina Y Uruguay 9 de la noche en Portugal 10 en España Y en Italia Pero este show Va a emular Según hemos tenido conocimiento anticipado Un stand-up de los de antes En un teatro Es decir Habrá una escenografía Como antes Las personas que actuábamos Disfrutábamos tanto Hoy día Todo tiene que ser Por esta vía Impersonal Esto es un saludo al mundo Que tal vez No vuelvan los términos Idénticos O es simplemente Una forma De adaptarse Y de hacer Lo mejor De ambos Tiempos Yo creo que es una forma De adaptarse Yo creo que es una forma De adaptarse Yo quiero que vuelvan Yo quiero que vuelvan El mundo De los teatros A mí me urge Que vuelva El mundo De los teatros Porque El mundo De los teatros Y de los bares Es donde uno construía Su rutina Y la calentaba Y la iba La iba Puliendo Ahorita uno anda Haciendo unos lives A la medianoche Haciendo un show De Zoom Por allí Hoy es una media Recita en Zoom Y dices Eso fue buenísimo O sea Con una sola recita Te tienes que convencer De que lo que acabas De decir Es un acto De genialidad cómica Y la idea Es que Se transmite en vivo Hay un mínimo De interacción Por supuesto Con el público Que la gente sienta Lo mágico Que es del teatro Que la persona Está allí Y si está fracasando Si está triunfando Si está diciendo De lo que está diciendo Se lo está diciendo allí En vivo Está contigo viva En ese momento Y el tema Es simple y llanamente Estando Es una transmisión Que hacemos Junto con la comedia local El equipo de Emilio Lovera Toda la parte técnica Va a tratar De que usted tenga Esa sensación Esa posibilidad De estoy en una sala Y tratemos Yo no le voy a decir Que se ponga zapatos Ni pantalones Pero por lo menos No prenda la licuadora Mientras estamos En el show Por favor Hay una cosa Que me recuerda Tus palabras Hace unos 20 años Creo Tal vez Bryce Echenique Observó Que un email No podría ser nunca Borroneado Por una lágrima Hablando De que él prefería Escribir cartas Que mandar Los correos electrónicos Que estaban surgiendo Para un humorista Estas carcajadas Distantes Tienen el mismo Efecto alentador Sobre el ánimo Sobre el espíritu creativo Sobre las ganas Es una forma Digamos De interactuar Con la electrónica Y con los aparatos Más que con la gente ¿Cómo mantener El espíritu creativo En alto? Bueno Te diría Respondiendo también A Bryce Echenique Que si tú No has recibido Una carta De una persona En dos meses Cuando recibes Un mensaje De texto Así sea Un mensajito De texto Eso para uno Es una explosión Muy particular Ciertamente No es aquello Que uno recuerda Que uno añora Que es esa risa Inmediata Ese pimpón Con la audiencia Y la masa Porque además No es solamente De uno con ellos Es de cada uno Con los demás Es de cada uno Con todos los que Están allí contigo Es el sentirse Comunidad Porque todos Nos estamos riendo De lo mismo O nos estamos Escandalizando Ante lo mismo Pero cuando tú Llevas tanto tiempo Sin poder estar juntos La posibilidad De estarlo Así sea por este medio Es sumamente gratificante Que quiero que vuelan Los teatros Y que vamos a arriesgar La vida de la gente Para hacerlo Hay dos cosas Que la gente No observa Del todo Tal vez no le ha caído En cuenta Que no solo Estamos enfrentando Una crisis sanitaria Médica A partir de La epidemia Sino una Crisis Económica Profunda Que es la peor Desde la Segunda Guerra Mundial En el caso De Gran Bretaña Desde 1705 Si no me equivoco Y en América Bueno No hay unos registros Inclusive La gran depresión Que quedó Como una comiquita Frente a la venezolana Por cierto Se quedan bien atrás Para los venezolanos Que dejaron Este país Buscando una visa Para un sueño Buscando asentarse En otros países Que hoy están Pasándola muy mal ¿Cómo ves que supone Este cambio Tan rotundo De expectativas De esperanzas Y de posibilidades Y como hacen ustedes Como haría alguien Con el espíritu creativo De un humorista Para echar ese cuento Sin llorar En el intento Es que Pero por qué no llorar O sea Yo porque hago comedia Pero por qué no admitir Por ejemplo La tragedia del asunto O sea El comediante Por ejemplo No niega la muerte Puede reírse De aspectos de la muerte Pero no niega la muerte A mí lo que me da Rabia de todo esto Es que no se le hable Claro a la gente No se le diga Lo que tú estás diciendo Esto implica un cambio ¿Ok? Un cambio total Esto es un terremoto económico Así se hubiera atacado Así inclusive No se hubiera hecho nada Y se hubiera dicho No, no Sigan saliendo Vamos a desarrollar Lo que llamaban Inmunidad de la manada Bueno Esa inmunidad de la manada Hubiera costado Que los sistemas de salud Ahí se hubieran colapsado A un nivel Donde íbamos a ver Imágenes verdaderamente Dantescas Pero El ser humano Es muy curioso Porque hasta que no ve La gravedad del asunto Frente a su casa No la cree ¿Cuánta gente No conoce uno Que dice Yo todavía no conozco A nadie que ha tenido Podría ser un invento De 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 los reptilianos De los illuminati Es decir Yo creo que Ahí la OMS Su sala de prensa Debió haber hecho Un esfuerzo Por ejemplo De buscarse a Tarantino Y que dirigiera Unos videos De gente estallando En salas De emergencia Que a uno le diera Pánico La mera idea A ver si todos Empezábamos juntos Porque el otro tema Es que no hemos podido Ni siquiera ver Cuán efectivo es el esfuerzo Porque no lo hemos hecho Todos juntos Los países Que lo han logrado Son países que entraron En el asunto Todos juntos En Corea del Sur Con una sola loca Que dijo No, no Yo no tengo todo Yo no tengo No, yo me estoy bien Se le disparó todo Con la famosa paciente 35 Una sola loca Entonces Esto también ha sido Una prueba Para darnos cuenta De que Cualquier esfuerzo Que vayamos a hacer Juntos Vamos a tener que hacerlo Todos juntos Con uno solo Que quiera salirse Somos tan fuertes Como nuestro Eslabón más débil Entonces yo Yo creo que hay cosas Que yo voy a mencionar Que son fuertes Y pero Voy a buscar la comedia Porque creo que la comedia Al fin y al cabo es Yo no sé Si tuviste Sorba del Griego Sorba del Griego Es una película Un gran clásico Del cine Esto no va a ser Un spoiler Porque ustedes Son tan locos Que nunca van a ir A ver Sorba Y se lo van a perder Pero yo les voy a dar El final de Sorba En Sorba del Griego Están haciendo Un gran esfuerzo Ingenieril Para bajar hielo De una montaña Y aquello Toda la película Gira alrededor De todos los problemas Para construir Esos cables Y bajar el hielo De la montaña Y eso va a ser El negocio de la vida Un hombre Bueno arriesga Toda su fortuna Toda su vida Todos sus contactos sociales En eso Y se reúne Con Sorba del Griego Que va a ser El pana Que lo va a ayudar Que es la sabiduría Del pescador griego Que es Es la sabiduría Del hombre orgánico Del hombre que vive Que bebe Que come Y al final Se cae todo Se derrumba todo Y ellos En vez de ponerse a llorar Lo que hacen es gritar Y bailar El famoso baile De Sorba del Griego Y se mueren De la risa Y cuando uno oye la risa Uno dice Pero como se está riendo En este momento tan trágico Porque esa es la risa Que llamaría Armando Rojas Guardia Gran filósofo Y ensayista venezolano Y poeta La risa De el principio De la incertidumbre De reconocer Que nosotros Hemos estado creyendo En los que dominamos El mundo Y el universo Y que porque montamos Unos satélites A una escasa distancia Nosotros estamos A salvo de virus Estamos a salvo De volcanes Estamos a salvo De tsunamis Y nuestro paraguas Que habíamos vivido No realmente Nos protege muy poco Reconocer eso Es algo que nadie quiere Todo el mundo Quiere sentir Que eso es lo que Le apostó Los próximos 5 años De su vida ¿Cómo es posible Que esto no exista? Se puede desaparecer Todos podemos desaparecer Y esto nos enseña A apreciar más la vida Que creo que es lo importante Más apreciar Ese día a día Con el que estamos Parece un cliché Pero es muy cierto Esa referencia Al optimismo irracional Me recuerda Una frase Lamentable Venezolano Y me perdonas El hiperlocalismo De no vale Yo no creo Con esa frase Este país llegó A donde llegó Ese no vale Yo no creo Es algo endémico De los venezolanos Hablando de otra pandemia Que lleva 20 años Y todavía No tiene solución A la vista Yo no creo Que sea endémico Solo que nosotros Somos unos grandes Adelantados Pero tú lo empiezas A ver en el mundo Lo viste en Gran Bretaña En Gran Bretaña Lo viste con el Brexit A la gente del Brexit Le decían Mira ¿Sabes que si votas Por el Brexit Esas flores Que tú mandas A través del Canal de la Mancha A través del túnel Del Canal de la Mancha Van a tardarse Dos semanas Ahora En cuarentena Para entrar a Europa Esas flores Que tú mandabas Y vendías En ese mercado Maravilloso Que era el mercado Francés Y los agricultores De flores Yo lo vi No, I don't think so No, I really don't think That's going to happen Y cuando le pararon Los trenes Y se los pusieron En cuarentena A los tipos Y le preguntaba Al periodista Did you vote for Brexit Usted votó por el Brexit Sí Y a usted le dijeron Que esto iba a pasar Sí Y usted que pensaba Well, I didn't think This would happen Uno no quiere creer Que puede pasar Lo peor Uno no dice Que lo peor Es lo que va a pasar Pero lo asombroso Es que nosotros Pasamos de un optimismo Donde No pienses Que va a pasar lo peor Pasamos a Más Va a pasar nada malo Y eso Eso también ha sido fruto De que Hemos tenido unos buenos años Este ha sido El periodo Por mucho que nos llenen Las noticias de locura En que más gente Ha salido de la pobreza En que hemos curado A más gente De enfermedades Que antes azotaban Y arrasaban con todo En que se han creado Más empleos Con todas las crisis económicas Con toda la burbuja Del 2008 Estas han sido Las últimas décadas En las que mejor Le ha ido a la humanidad Y llegó el momento De hacer un reincheck Y ya va Recuerda que eres mortal Como le decían A los hombres Que iban a visitar al César Le daban un lepe en la frente Y le decían Mira Cuidado que de todas maneras Tú llegaste hasta aquí A salir al palacio Pero tú no sabes Si busca con lo que vayas a eso Sí Ahora Volviendo al show Y ya como nos quedan Un pocos minutos En esta transmisión Vamos a recordarle A nuestra audiencia A nuestros invitados La gente que ha entrado A seguirnos En este diálogo Que va a ser este sábado Que va a ser Una propuesta Tipo teatro Para abordar Lo que significa Para las personas Las familias Imagino En la sociedad Esta adaptación A la pandemia Y a los términos De convivencia En las sociedades Esto se parece A algo Que habría imaginado Alguien Estas distopías Que hemos visto En el cine Que vimos En los libros En todas estas cosas Es un grito De la realidad A nuestro rostro O todavía puede ser peor Siempre Siempre puede ser peor Pero si algo Sabemos los venezolanos Es la buena noticia Siempre O sea Ojo Y lo peor Es que lo aprendimos De la peor manera Porque nos la pasamos Diciendo Deja que esto Toque fondo Y lo peor Es que los países No tienen fondo Los países No tienen fondo El mundo No tiene fondo El fondo Es un mundo inorgánico Donde ya no queden Ni siquiera células Con algún contenido De carbono Y seamos Simple y llanamente Ceniza Pero yo creo Que esto es un reflejo Sí de lo malo Pero también es un reflejo De lo bueno Mi esposo Me llamaba la atención Ahorita A una rueda de prensa A una entrevista Que dio la primera Ministra de Nueva Zelanda Sí Y Bueno Uno le ha venido Haciendo seguimiento Porque evidentemente Algo bien hizo Y a mí Comunicacionalmente Me llamaba la atención La manera Como ella había hecho Muchos lives Donde le hablaba A la gente Y le hablaba Diciéndole Esto es horrible Esto es incomodísimo Y los niños Le pasaban Porque ella tiene niños Los niños pasaban Y se metían En el live Y ella Y uno por lo menos Decía Esta mujer Está tan fregada Como uno O sea Ok La estamos pasando Rudo Pero la estamos Pasando todo Yo le voy a creer A quien me habla Con la verdad Y en esta entrevista Es muy pragmática Habla de resultados Concretos Pero tú no ves A alguien Tratando de hacer show Yo creo Que el verdadero drama Si tú me preguntas A mí ¿Cuál es el verdadero drama? El verdadero drama Es Que a aquellas personas A quienes Les deberíamos exigir Que nos entretengan Les estamos pidiendo Que nos den norte Woody Harrelson Un actor Chico Un tipo cómico Dramático Bueno Va y pone Oye yo creo Que lo de las torres 5G Eso está metido Ahí con el asunto Y fueron Y tomaron 77 77 torres En Gran Bretaña Porque eso no lo hacemos En el tercer mundo Aquí alguien va A tomar una torre De Movistar De lo que sea Aquí al lado Y vamos Y lo linchamos Los vecinos Porque tú no me vas A sin celular Pero en el Reino Unido Salieron y hicieron eso Y al político Al político Que debería ser el tipo Que nos hable Pragmáticamente Que nos dé norte Que nos dé las malas noticias Y si nos las tiene que dar Le pedimos que sea popular Le pedimos que sea Interesante Por ejemplo El caso de Trump Que a muchos venezolanos Le gusta Trump A mí no me gusta Trump Pero es por lo que te estoy diciendo Creo que coloca Mucho interés Seguir siendo popular A veces a pesar De las decisiones de Estado Que tiene que decir Afirmar y tomar Y la gente Tú le hablas Y tú le dices Pero tienes que reconocerme Que el tipo es un crack Que es una expresión Que uno utiliza Con los comediantes Con el bateador Con el tipo Que tienes que reconocer Que troleando El tipo es Es un show Y yo Hermano Yo no quiero un presidente Que sea un show Si yo quiero ver un show Yo pago un show Yo voy y veo un show Me explico Yo voy y voy a ver a Seinfeld Que a Seinfeld Es un show Yo a Seinfeld No le confío un país Pero nosotros invertimos todo Desde hace tiempo Desde hace tiempo Estamos pidiéndole Que todo lo que nos den Tiene que ser popular Si Fauci nos dice algo feo Tenemos que buscar Que Fauci sea simpático No hermano O sea Hay cosas El mejor médico Es el que te mira a los ojos Y te dice Hermano Lo que viene es candela Ok Vamos a ver Cómo salimos Pero esto lo que viene Es candela No el que te está diciendo Tranquilo Que esto Mira en enero Tú estás trotando Hermano Tú estás trotando Como periodista Hemos constatado Que de hecho La gente en general La audiencia Le da más RT Propaga más informaciones falsas Que las informaciones Sólidas Investigadas Y descarnadas Y eso es muy Muy desalentador Digamos Y tiene mucho que ver Con el mundo actual Porque conseguir Una buena información Sólida Construida Sustentada Blindada Demanda mucho Para un periodista Para un medio de comunicación Para un comunicador en general Pero para mucha gente Inventar tres líneas Una gran falsedad Y tener éxito Es el mundo al revés Pero la comunicación Es toda una tragedia Moderna ¿No? Bueno Y nos pasa con la vida política Nos pasa con la vida política Es decir El que nos dice lo que queremos oír Y todavía no nos dice el cómo Ya a uno no le importa el cómo Ya a uno Y no quiero No quiero decir nombres De mujeres Porque no es la idea Por volvernos aquí Un ataque Una parte o a la otra Pero Yo también puedo decir Una cantidad de cosas Que uno puede ser medio verdad Y dos suenan bellísimas En la cabeza de cualquiera Pero si yo no estoy proponiendo Una estrategia Si yo no he creado las alianzas Ni estoy hablando de algo Que pueda ocurrir En el clima que existe Yo soy un irresponsable Porque estoy jugando Con expectativas Y eso yo creo que también Fue uno de los errores Hoy en día ¿Por qué está saliendo la gente? Porque bajaron los picos Texas está en uno De sus días más fuertes California también Y son los estados Que están abriendo Están abriendo Porque hay razones lógicas No Están abriendo Porque la gente Se cansó La gente se creó Unas expectativas La gente se puso En una fiebre De vamos a cantar juntos Y vamos a aplaudir Y one world together Once Y a los tres meses Como toda moda Como le va a pasar a TikTok Como le pasó a los crocs Como le pasó a los swatch Ay me fastidié Me fastidié de la solidaridad Y ahora quiero salir Sí pero sabes que No se ha controlado nada Estás en un pico No pero es que yo nunca Lo hice por el pico Yo lo hice porque me lo vendieron Como una moda Porque era popular Pero ahora lo popular Es reclamar mi derecho A trotar Mi derecho a ir al gimnasio A exhalar gotículas Para que el otro Sea portador Oye Yo creo que Este es un momento Muy bello Para ponernos un espejo Y reírnos de nosotros mismos Y decir Está bien pues me pasé Me pasé Y todos resguardarnos Un momentico Y hacer un acto No digo de contrición Pero por lo menos De reflexión Hacer meditación No me sigan a mí Sigan a mi esposa Y se ponen a meditar Porque yo creo que Ese debe ser el resultado natural De toda una reflexión Sobre el COVID-19 El mundo da vuelta Y lo que acabas de decir Además Es la materia primigenia Donde se construye El populismo Que tanto daño Ha hecho en América Latina Y en países como Venezuela Especialmente Y que está haciendo En Europa Ya llegó a España Y en el propio Estados Unidos Y en Brasil Con Bolsonaro Bueno profesor Briceño Hubo Una última Pregunta Sobre este show Un último comentario ¿Por qué debemos O nos recomendarías Si no fuese El profesor Briceño Que este sábado 27 Asistamos A este stand-up Comedy En el universo De internet Yo creo que Estamos igualitos O quedamos igualitos Es una Es un show A juro Al que hay que ir En algún momento Tú has estado Viendo todo lo que pasa Y has dicho Ya va ¿Qué nos pasó? Algo nos está pasando Y yo creo que Todos tenemos Esa sensación por dentro Por lo menos Una vez al día Que ya va Obviamente el mundo cambió Y ha sacado Lo mejor de nosotros Pero también ha sacado Cosas de nosotros Que nosotros no nos imaginábamos Esos niveles De locura De irresponsabilidad Al igual que ha habido Unos niveles maravillosos De solidaridad La cantidad de chamos Voluntarios Que salieron a probarse Vacunas para el COVID-19 O sea En el mundo entero Por decenas de miles Salieron personas Yo me ofrezco Para probar esto Y sabiendo A lo que se ponía Entonces yo creo que Esta es una oportunidad Que usted no se debe perder Primero porque está hecho Un horario para que Todos los venezolanos Desde Nueva York Hasta bueno Alemania Y cuidado si más allá Podamos estar conectados En un lugar a la vez Está hecho con un enfoque Que no es Porque en Venezuela Porque la luz Porque el agua Porque yo creo que también El humor en ese sentido Tiene que llegar a un punto Y decir Ok Para donde voy ahorita Que no sea En la luz El agua La gasolina No me gusta La hiperlocalidad La hiperlocalidad Yo creo que Tenemos que aspirar A preocupaciones universales Yo creo que tenemos Derecho como venezolanos Y como seres humanos A tener preocupaciones universales A ver quienes lo han hecho bien No solamente quienes Han metido la pata Que no esperábamos Que fueran los que metieran la pata Nadie se esperaba Hace 15 años Que Estados Unidos Tuviera el rol tan secundario Que tiene este momento En el mundo Y para vernos Vernos en chiquitico Vernos lo que ha sido La cuarentena Con la familia Ver lo que ha sido En distintos lugares De América Latina Lo que ha sido En el mundo Lo que ha sido La relación con nuestros chamos Con la escuela Con el trabajo El tema que tenemos Que aprender a ponernos zapatos Otra vez Porque se nos olvidó Como se nos amarraban Y la gente está viendo Tutoriales de Youtube La cantidad de gente Que aprendió a tocar ukelele Que es una cosa Que yo no sabía Que yo no sé Que van a hacer ahora Con tantos intérpretes Del ukelele Ahora hay que crear Todo un universo de partituras Porque esa gente Necesita saber Que va a tocar Más allá De Over the Rainbow O sea Hay toda una locura Con la cual Uno Se va a reír Y dos Va a tener con que hablar Con su pareja Con su roommate Con quien viva Durante una semana Que no sea Justin Bieber Que no sean las Kardashian Que no sea Que no sé Quien siente Y no sé qué tal Que si Nacho se casó O no se casó Y preñó a la modelo Y no preñó a la modelo Déjese de eso Para que tenga por lo menos Un tema de conversación Interesante durante una semana Ve este sábado A las 4 de la tarde Se puede conectar Eso sí Compré sus entradas En www.profesorbriseno.com Con C Porque a mí Dios a ganar Me dijo Usted no vende más Briseño Ponlo con C Que el señor No te va a vender Profesorbriseno.com Así es Y el horario va a ser 5 de la tarde Argentina y Uruguay 9 de la noche Portugal y España Y Chile y Estados Unidos También a la hora de Venezuela ¿No? 4 de la tarde 4 de la tarde Bueno profesor Briseño Ha sido un gusto Este encuentro A través de nuestras cuentas Del estímulo Y esperemos conversar En el futuro Un abrazo Y éxito En este encuentro Del sábado Con la audiencia Un abrazo Mira tus libros Tus libros son de verdad O son las fotos de Amazon Esa que sale pintando No los tuyos son de verdad Ok Porque estoy evaluando fondos Los vemos viejo Muchísimas gracias Vale un abrazo Salud Salud Ha sido el profesor Briseño Y se despide de ustedes Omar Lugo Director del portal de noticias El estímulo Ha sido un gusto Compartir con ustedes Este momento creativo De una figura Tan apreciada Por los venezolanos En cualquier lugar del mundo Donde estén Me despido por hoy Buenas tardes Buenas noches Buenos días En cualquier lugar del mundo Donde se encuentren Y a cualquier hora En la que entren A ver esta grabación Un abrazo Y hasta la próxima Un abrazo